¡Agua! Responde Emil ¡Uy arriba animar! ¡Ya huevona! Yo no hablo de negligencia ¿Dónde escogió de antes venga, tu compártelo de tenecia? ¡Ya huevona! ¡Veo le meten su cien ¡Ya huevona! ¡Lle para que rapeo bien! ¡Ya pide a la servillo para cogerlo también! ¡Ya huevona! ¡Lle para que me hafías gato! ¡No me importa! ¡Sumbre era y un gato! ¡Tú me hagas en el unión por asesinato! ¡Pero te voy a burden a ver que le eno si eres un novato! ¡Ya huevona! Y para que todo el cuñudo se derrapea conmigo, tiene que salir de nuevo, pero hoy sube como murió en mi huevo. Responde Emil. Ya me espero conmigo que yo suelo criminal, y en esta batalla tú no me vas a ganar, porque tú eres un feo, no sabes improvisar. Tengan cuidado, primar al caminar, porque el día de hoy, en este piso tú me duele, deje la moral. Ya me voy a ganar de para que yo sí me apato, no me importa nada, menos tú eres un pato, cállate compadre, tú quieres la paz, porque sabes que en la batalla tú me lo vas a mamar. Ya me voy a ganar, que le guste el jurado, que el día de hoy, yo me apato de pasado, y tú me vas por la caraca menor, pero bien violado. Ya me voy a ganar de para que yo sí le impío, no me importa nada, esto es un para plateo, yo quiero a la piada y quiero a vivir un calanteo. Dígame que conmigo me aporto en mi tío. Ya me voy a ganar de para que yo sí le impío. Ya, 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 ya. Que tú eres afeminado, es algo que sospecho. Me pregunto cuántas veces a ti te han pegado del pecho. Ya juego nada, no te ha ganado porque estás derecho, pero yo a ti te he violado, mi no gastaron derecho. Porque estás derecho, pero eres muy pato. Y por esa razón es que yo sí te mato. Tú me puedes jamás llamar, a mí no basta el gen que te paso. Tienes camisa roca y zapato. Ya mato, es una patrocina nueva. Por eso es que provoca darte cachetada. Si yo llamo a tu mamá, le voy a hacer una llamada. Señora, su hijo está acá, ¿me puede dar una mamada? Claro. Por supuesto. No le pienso como vos lo tosos y ya no existe quien nos gane. Yo también te voy a ver el machete y le voy a decir que la voy a poner mamá de para que me hace el millén. No, huevía, huevía, huevía.